Recientemente en España se llevó a cabo la versión número 19 del Congreso Internacional de Turismo Religioso, evento que también tuvo sede en Guadalajara de Buga. Y allí, en territorio español, estuvo el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Luis Eduardo Bravo, y el presidente de la Cámara de Comercio de Buga, Wilder López Jiménez, quienes estuvieron presentes atendiendo la invitación, quienes expusieron también lo que se vivió en Buga y de lo que seguramente viene a futuro en cuanto a este tema. Iniciamos con el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Luis Eduardo. En esa ambientación que se hizo, ¿cómo le fue a ustedes en esa presentación que se tuvo en España? Bueno, William, gracias por esta oportunidad. Primero, contar que nuestra participación en el Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sostenible es una invitación que nos hace la organización del evento, tanto al sector privado representado por la Cámara de Comercio, como al sector público, y a nosotros como institución. Participamos como ponentes, pero también participamos en los diferentes eventos, lo que es la fase de comercialización, que es el workshop, y obviamente la interacción con los diferentes destinos. Balance altísimamente positivo, que nos permite a Buga ponernos en la esfera mundial, en la esfera global, toda vez que este es uno de los eventos más importantes de este tipo que se hace en el mundo y donde tuvimos una relevancia especial allí. Por supuesto, importante desde el punto de vista de la promoción, desde la visibilización que tiene nuestro municipio en este escenario y por la articulación que podemos hacer con otros destinos, que comparten con nosotros la misma vocación y que seguramente nos permite trazar planes comunes para seguir fortaleciendo nuestro destino y atraer obviamente turistas ya de unas tipologías más amplias. Al seguir avanzando en estos congresos, ¿qué percepción se tiene de Buga, secretario? Por haber sido sede en la anterior, por haber participado también en Uruguay en la versión anterior a la de Buga. Obviamente cada vez es más el reconocimiento que se hace a nuestro destino, que es fundamental, fundamental que lo conozcan. Ese es el primer punto que hay que escalar para lograr que agencias, operadores, turistas, se interesen en venir a nuestro destino. Creo que vamos poco a poco posicionando el nombre de Guadalajara de Buga en el escenario del turismo religioso mundial y esa es la ruta que nos hemos trazado. Bueno, y frente a esa ruta que se ha trazado la administración municipal, pues debe ir de la mano de lo privado también, en este caso de la Cámara de Comercio. Wilder, usted como presidente de la Cámara, ¿qué se vivió allí frente a esa alianza público-privada para este tema del turismo religioso? Bueno, lo que logramos observar también es que tanto en Colombia como en el mundo, hoy es fundamental esa alianza público-privada para efectos de poder desarrollar los sectores. Nosotros tenemos claro en este trabajo que hemos hecho históricamente con la administración, pero en este caso, en estos años, donde hemos tenido la posibilidad de participar en diferentes espacios, entendiendo esa potencialidad, esa vocación que tiene el municipio frente al sector turismo, que tenemos una bendición al contar con un ícono religioso como es el Santuario del Señor de los Milagros, pero que también destacamos las demás posibilidades que tenemos, los demás atractivos, las demás riquezas como el aspecto gastronómico, cultural, histórico, arquitectónico, que permite que otras líneas del turismo como el tema de aventura, el tema de naturaleza, se pueda complementar y pueda ser parte de una oferta variada que le permita a esos visitantes tener un número mayor de días en este destino, generando el impacto económico que significa el tener turistas aquí haciendo sus consumos, conociendo, disfrutando de las diferentes posibilidades. Entonces, con esa visión clara, pues lo que hemos hecho trabajar en diferentes estrategias, no solamente como administración municipal, como un ente gremial como la Cámara de Comercio de UGA, sino también de la mano de los empresarios, porque acá, y lo tenemos muy claro con el secretario y con la administración, es que los actores fundamentales son los empresarios y son ellos quienes permiten en buena parte que se desarrollen las actividades. Entonces, eso funciona igual en otras latitudes, eso lo vimos en el Congreso, siempre el sector público y el sector privado de la mano, generándole condiciones a los empresarios para que se pueda dar ese fortalecimiento del sector y el consiguiente impacto en lo social y en lo económico en cada una de las regiones. Al final, ¿qué se consolida, presidente, frente a ese trabajo turístico, frente a la empresa que ustedes manejan en ese sector, para que UGA y obviamente su círculo metropolitano al cual ustedes tienen acceso, se pueda beneficiar? Bueno, lo que se consolida es la ruta que hemos marcado en este trabajo colaborativo entre la administración municipal, la Cámara de Comercio y los empresarios en cuanto a los pasos que debemos dar para efectos de poder aprovechar de la mejor manera toda esa riqueza, todas esas potencialidades y toda esa vocación que tenemos. Nosotros, dentro de lo que hemos observado, también podemos validar que lo que estamos realizando como actividades, como estrategia y que hemos planteado, por ejemplo, en la mesa de turismo, pero también con los eventos que hemos traído, como el mismo Congreso de Turismo Religioso Sostenible en octubre del año anterior, pues son caminos que debemos seguir. Obviamente aquí es fundamental y es importante reiterarlo, la participación de los empresarios, porque son ellos quienes permiten la implementación de estas estrategias y también su fortalecimiento es lo que va a llevar a que podamos convocar, seguir convocando mucho mayor número de turistas, que vengan, que pernocten y que disfruten de todo lo que tenemos en un municipio como UGA y en una zona como el centro del Valle. Presidente, muy amable, esperemos que a futuro se siga viviendo esto y que al final sean los turistas, los locales que se beneficien con toda esta programación. Así es, vamos a seguir trabajando y seguro que vamos a obtener los resultados que hemos trazado conjuntamente con los empresarios, conjuntamente con la Administración Municipal, con los demás actores que también han participado en esta tarea y bueno, la invitación es a que confiemos en que podemos aprovechar esas potencialidades que tenemos en nuestro municipio. Elébilo Wilder López Jiménez, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad UGA. Secretario, también para culminar, ¿se sigue proyectando entonces Guadalajara UGA en el tema del Congreso de Turismo Internacional Religioso Sostenible frente a lo que viene y lo que seguramente va a beneficiar a todas las comunidades? Claro que sí, ¿cuál es el balance de esta participación? Hoy 15 países más de Latinoamérica y del mundo conocen un destino que se llama Guadalajara de UGA. Segundo, trazamos estrategias conjuntas con varios de estos destinos con agencias internacionales de viajes para que empiecen a conectar con la ciudad de UGA. ¿Qué queda? Seguir trabajando, retomo lo que dice el presidente de la Cámara, trabajo colaborativo, aquí no hay ningún secreto, trabajemos administración, Cámara de Comercio, sector productivo, empresarios, academia, medios de comunicación y todo el ecosistema turístico de la ciudad para sacar esto adelante. Ese es el camino, nosotros como administración y como Cámara, como instituciones, generamos la plataforma, generamos la alfombra, pero quienes ejecutan finalmente son los empresarios. Entonces también viene el llamado para ellos, para que conectemos y trabajemos de forma articulada para seguir creciendo como destino turístico. Muy amable secretario, esperemos que como le decíamos al presidente de la Cámara, pues esto se redunde en beneficio de la comunidad en general, de quienes llegan y de quienes están. Así es, William, muchas gracias también a ustedes, a los medios, por llevar estas buenas noticias, ayudarnos a fortalecer este proceso que va muy bien intencionado y que sabemos va a tener gran éxito. De esta manera, pues, hacemos el balance de la participación de Guadalajara de UGA, tanto en lo público como en lo privado, en el Congreso Internacional de Turismo Religioso Sostenible en territorio español y que, pues, ahí quedarán en el tintero, lo que seguramente en un futuro va a llegar para la ciudad de UGA y su entorno turístico frente a este tema que se maneja ya a nivel internacional. Información que seguimos generando en la ciudad señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CENSE Noticias UGA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!